Estamos yendo a hacer ese balance, a charlar un poquito de los temas que tenemos en común y los temas que atañen al Bolsón y en ese marco es que es la visita, la primer visita oficial de Alberto al Bolsón. Alberto, ¿se encuentra desde hoy en la localidad? Ayer estaba en Bariloche, hoy recién llega a la localidad. Sí, bueno, como bien decía recién el Intendente, nuestra idea es definir una agenda de temas en conjunto entre la municipalidad y la provincia, es decir, definir cuáles son los temas que nos van a ocupar durante el año, los temas estratégicos, los temas importantes, y a partir de ahí empezar a ejecutarlos. Obviamente que hay cosas de todos los días, la seguridad, los incendios, la salud, la educación, que son temas que en forma permanente vamos a seguir trabajando, pero hay temas que son importantes, el saneamiento, la obra pública, viviendas, tierras, etc. Con lo cual, lo que vamos a tratar de definir hoy es cuáles son los temas y a partir del 28, que es el aniversario del Bolsón, de los 90 años, ya empezaremos a ejecutar algunos de estos convenios. ¿Puntualmente algún tema que puedan desarrollar, ya estén en condiciones? ¿Vivienda, lo que tiene que ver con cloacas, con infraestructura, con energía, todos los temas generales que hoy vamos a estar tratando y charlando y buscando una agenda en común a futuro. ¿Físicamente, para que sepa la gente, la tierra donde se van a ejecutar las viviendas y el jardín en el barrio Luján, físicamente ya está el lugar? El jardín del barrio Luján ya empieza este año con la currícula, con las clases normales y en cuanto a la tierra vamos a ver qué disponibilidad tenemos, qué cantidad de viviendas contamos, ya se están ejecutando 13 viviendas en el Bolsón, en el barrio industrial y veremos en qué otro lugar, de acuerdo a la proyección o el lugar donde nosotros creemos que el pueblo tiene que crecer, iremos trabajando en eso. ¿Habría problemática con respecto a la tierra para poder ejecutar vivienda o no hay problema en cuanto a terreno? El problema que tiene el Bolsón es que no tiene tierra pública, y al no tener tierra pública tenemos que resolver para qué lugar va a crecer la ciudad y cuáles son las tierras que en ese crecimiento se van a definir. Bueno, esto es lo que vamos a hacer durante el día. Como decían, ¿no tenían pensado el tema con lo que pasa con respecto a los senderos de montaña, que aquí en verano es una actividad que se explota mucho, además de los incendios? ¿No era algo que se tenía tan en agenda el tema de un helicóptero que está necesario en la zona o sí? No, el tema son los costos y hay que conseguirlo. El tema de la agenda de los helicópteros siempre está. En Bariloche la cantidad de rescate es importante y en el Bolsón también. Lo que pasa es que primero es conseguir el helicóptero, segundo, poder tener los fondos necesarios para alquilarlo. Sobre todo lo que es el tema rescate, porque todo lo que son los medios aéreos los contrata esencialmente el Plan Nacional de Manejo del Fuego. La provincia no tiene contratados medios aéreos, sino que lo hace el Plan Nacional, la provincia trabaja todo lo que es terrestre. Así que de todos modos vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a analizar, a ver de qué circunstancias podemos ver si podemos mejorar esto. Con respecto a la feria regional, ¿también va a ser un punto a tratar entre gobierno y localidad? Eso es una cuestión que ya se ha definido a nivel local, que se ha trabajado en el acuerdo, que se ha firmado durante la semana mediante el Consejo Deliberante y el Ejecutivo con su representante. Es un tema que ya está solucionado. Nosotros vamos a respetar el uso del espacio público en el marco del ordenamiento que estamos llevando adelante y esta es una cuestión que ya está solucionada, al igual que otras cuestiones menores que hacen al uso del espacio público, vamos a respetar en todas las ordenanzas vigentes. ¿Puntualmente va a seguir así el resto del año la feria? ¿Seguiría estando, como se dijo, en la zona oeste de la plaza? Claro, pero no sobre la avenida San Martín. La avenida San Martín va a quedar libre para los peatones y para todos los que quieran hacer uso del espacio público. ¿Está proyectado algún tipo de obra, sobre todo para la parte gastronómica, de agua, baños? Durante el año vamos a estar trabajando en los puestos de comida, vamos a estar trabajando en la infraestructura que le tenemos que dar para poder hacer el cambio que tenemos que hacer, que además nos obligan las ordenanzas también vigentes, que es sacar los puestos de comida de la media luna y llevarlos a un lugar que sea más seguro y que cuente con todo lo que tiene que ver con bramatología y las condiciones de agua, cloacas y todo lo que se necesita para que funcionen como tienen que funcionar. Gracias. 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 Gracias.